Real Madrid Televisión sigue criticando a los árbitros porque se contempla que se está perjudicando al Real Madrid en este inicio de Liga, que se está perjudicando en muchísimos partidos y en este caso se ha criticado a Munuera Montero por el arbitraje entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid, donde en Real Madrid Televisión acusaron a la realización del partido de no mostrar repeticiones y a los árbitros de no pitar muchísimas faltas que se cometieron sobre Vinicius, en algo que estoy de acuerdo y que está pasando mucho en este inicio de Liga, muchas faltas sobre Vinicius, sobre todo en el Real Madrid que ya sabemos que es uno de los jugadores que más falta provoca por el estilo de juego que tiene, pues que no se están pitando, la verdad que ya vimos también a Vinicius protestar como es lógico y la verdad que no tiene ningún tipo de sentido las faltas que no le pitan, que son bastante evidentes en muchos casos y en Real Madrid Televisión pues parece que cada vez se está más cabreado por este tema de los arbitrajes.